Y ubica también a Cali Serpa en el rebote, espera Rodríguez de Pol, se ofrece como alternativa, o con Tagliafico, el hábito que va a autorizar, espera Julián Álvarez, Messi que levanta el centro de Loterga Ser con pierna zurda, balón en las alturas, doble cabezazo en el área, sigue merodeando el equipo argentino, quedó el balón vivo, para corregir Loterga Ser, William Pacho, la manda hacia adelante, atención que va progresando Loterga Ser, otra vez en el Valencia, incursiona por la parte derecha, ya lo persigue, Nahuel Molina lo obliga a jugar hacia adelante, va combinando rápidamente para Kennedy Páez, ataca Ecuador, juega hacia atrás, ahí está grueso, participa Caicedo, cambia por el sector izquierdo, brinca a pie, aparece el líder de marca, ataca Ecuador, la tiene, hincapié, metió el centro, bueno pasado, va cayendo en el área del equipo argentino, quedó el rebote, pero apreciado, sigue apurando Ecuador, el balón sigue en las alturas, va buscando, pierdo hincapié, la bajó, quedó para el Valencia, para reivindicarse, le quedó muy corta la bola, aparece en la escena el Cuti Romero, participa Martínez, vuelve y recupera otra vez el equipo ecuatoriano, otro, otra vez por la banda derecha, ahí está apreciado, cerca al sector oriental, busca opción de pase, juega hacia atrás, la va soltando para Caicedo, la sostiene otra vez Ecuador, movilizando la bola, lo trae que hace el Pacho, Pacho es el que hace circular, va localizando la parte derecha, apreciado, juega mucho más atrás para Caicedo, espera grueso, vuelve y realma la salida de la selección de Ecuador, Profe Castell, ya caminamos, un minuto 73. La salida en contraataque rapidísima de Ecuador, y no obstante el buen repliegue de Argentina para llegar a ocupar posiciones defensivas, acompañó tanta gente en Ecuador, que hubo dos centros con peligro, bajaron la cala de cabeza, incluso los dos centros, casi que como punteros lo hicieron los dos marcadores de punta, eso es un indicativo de la rápida compañía que le generaron al delantero de Nervalencia en el contraataque. Sigue apurando Ecuador, de nuevo, viene para sostener, William Pacho se retrasa un poco, amaga en descargar, por la banda izquierda, viene para asomarse grueso, finalmente le va soltando para Félix Torres, el que se va sumando a tableros preciados, ya la espera Caicedo, la quiere en el Valencia, prefere jugar hacia atrás para su arquero Domínguez, va saliendo desde el condominio, ya caminamos, el minuto 74, sigue ganando Argentina 1-0. Aquí estamos con Bancolombia, Bancolombia sigue apoyando al fútbol de los colombianos, porque somos imparables, fuera y dentro de la cancha, nos une la berraquera, algo que solo nosotros sentimos, y como el balón, nunca nos detenemos, ¡Bancolombia! Otra vez Ecuador, con su arquero Alexander Domínguez,